Los jugadores argentinos ya están en el país, lo vivíamos ayer, lo observábamos y cada uno de ellos hoy irá a su pueblo natal seguramente, los que se queden en la República Argentina. Será el caso de Macherano, en Santa Fe, en San Lorenzo, en su pueblo natal. Pero antes de todo eso, en la jornada de ayer, luego se ha recibido por la Presidenta de la Nación, compartieron un almuerzo en familia en el predio de la AFA. Sí, orgullosa, orgullosa como todos los argentinos, la verdad que lo que hicieron fue un logro importantísimo y bueno, nada, como Argentina, súper orgullosa también del Pocho, obviamente, y bueno, de todos los chicos. ¿Cómo acompañar ahora? Y nada, ahora, bueno, a seguir, ¿qué va a ser? Una lástima, merecíamos ganar. Ayer cuando salió el Pocho, ¿cómo lo viste? ¿Lo viste cansado? ¿Por qué crees que salió? No, no opinó de fútbol porque no tengo ni idea, simplemente le pregunté si estaba lesionado o algo y nada, no tenía nada. O sea, estaba bien. De mi hijo, a ver, yo puedo decir que estuvo bien, ¿no? Como hincha, lo digo, no como papá, pero... ¿No sabía quién no le tenía tanta confianza y de pronto descolló? Sí, yo creo que nadie le tenía desconfianza porque creo que llevaba el botiquín, llevaba a Enzo. Y bueno, nada, estuvo bien, yo creo que estuvo bien. Lo que le tuvo que jugar y aparte, a ver, jugar por Di María, creo que fue un peso muy grande, ¿no? Y lo hizo, aparte, muy bien. Muy orgulloso, muy orgulloso. ¿Y la distinción que le han dado a su hijo? También, me siento muy orgulloso por eso y además yo creo que este equipo merecía más. ¿Sabe que todo el país está con su hijo, no? Bueno, no sé, la verdad que no escuché comentarios, pero espero que esté con la selección, no solo con él. ¿Cómo te puedo decir algo a él después de... No, no, no hablé con él, no hablé con él. ¿Y qué le diría, en todo caso? No, nada, lo abrazaría, lo felicitaría. ¿Se va a quedar unos días en el país? No sé nada, no sé nada, no sé nada.